No, 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 señora. ¿Por qué? Si son divinas. Mamá, porque son de Débora y de Luis Carlos que son unas malas personas. Esto es una muestra de una gran hipocresía. Yo no entiendo tú cómo aceptas que te inviten a lugares, que vengan y tengan visita en la casa. Por Dios, mamá, abre los ojos. Mira, Diana, ¿por qué me hablas así como si yo fuera una idiota que no tiene ningún criterio para saber con qué personas puedo relacionarme? Mamita, a ver, mami, yo no estoy pensando eso, lo estoy haciendo porque yo sé que tú eres una muy buena persona, ¿ves? No quiero que te lastimen. Ay, pero, mira, ellos dos han sido muy gentiles y muy buenas personas conmigo. ¿Cómo? Además, yo no entiendo esa terquedad de tu papá y tuya por andar desprestigiándolos. A ver, dime, ¿qué te ha hecho Déborita a ti para que tú desconfíes de ella de semejante manera? No quieres saber. Hola, mi hijo. Hola. Hola, mi vida. Hola, papi, te estaba esperando. Una alegría verte. Muy tan lindo. Papá, es que, bueno, quería saludarte y también quería reclamarte porque a mí no me parece justo que si están pasando cosas en la casa, tú no me cuentes. ¿Cómo es posible que yo no sepa lo del accidente de mi mamá? Sí, tienes razón, mi amor. Es que no quería preocuparte, eso es todo. Papi, yo quiero que me digas la verdad. Hay algo que está pasando y yo no sé. Y estuve averiguando, bueno, acerca de un comerciante que parece que trae las armas a soplaviento. Entonces, aparte de que son legales, él mismo ayuda con el permiso. Pues yo me siento muy mal de estar hablando de esto con ustedes a espaldas de don Alejandro. Pero en esta ocasión la juventud tiene la razón. Necesitamos armarnos. Y si lo vamos a hacer, qué mejor que sea con todo en regla. ¿Quién es ese tipo que vende con papeles y todo? Es un tal Guido Hoyos. Le dicen el italiano. Y bueno, viene una vez al mes. Bueno, hay que buscarlo cuanto antes. Ya disponemos del efectivo para hacer la compra de las armas este mismo mes. Hay que cuidarse de mil ciudades contra ellas. Y una cosa más, Tobías. Ni una sola palabra a mi padre de esto. Bueno, pero me imagino que el joven Pablo estará de acuerdo que en algún momento debe saberlo. Sí, yo lo sé, pero no ahora. ¿Cuándo? Las compramos y luego nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Está bueno. Yo como un muerto. ¿Usted qué hace acá? Está en la casa de don Milciales. Usted aquí no es bienvenido. Vine a hablar con tu patrón, llámalo. O se va a las buenas o se va a las malas. ¡Chucho! Deja ese hombre. Si ese hombre vino hasta aquí es porque debe estar muy necesitado. ¿Qué es lo que quieres, Alejandro Méndez? Vengo a proponerte un trato. Déjanos solo, Chucho. ¿Qué clase de trato, si se puede saber? Quiero que me vendas el documento que te dejó, Orquídea. ¿Quién te dijo que yo quiero tu dinero? Yo quiero tus tierras. Y con ese documento voy a tener la mejor parte de tu hacienda. Así que puedes hacer lo que quieras, pero no hago trato contigo. Voy a tomar posesión de las tierras de Orquídea. ¿Qué te parece, Alejandro Méndez? Y con ese documento voy a hacerle A la corte de Orquídea. Gracias.